Tenía agonía en el Getsemaní, de tal manera que dijo, tengo una tristeza que me está causando la muerte. Y aquí vamos, para no solamente enfocarnos y no entienda esta palabra, vamos a ir, vamos a ir aquí a lo que es usted y yo. ¿Usted alguna vez se ha sentido agonizar? Ahora, algo está pasando, hay una enfermedad. Escuche, esto afecta muchísimo cuando los matrimonios se quiebran. Hay una agonía cuando entre el hombre y la mujer la situación no está bien. ¿Por qué presento mucho esta ilustración del hombre y la mujer? Porque la Biblia presenta a un Cristo como el novio y a una iglesia como la novia. Y según usted vea su relación, su matrimonio afectado, usted lo va a poder entender que cuando usted no está bien con Cristo, ese matrimonio espiritual está afectado. Hay una agonía, dijo el Señor cuando estaba allí, que me está causando la muerte. Vamos a entrar en materia a ponerlo personal. Si a usted le dijera, usted el día 30 de noviembre, 30 de junio, lo más pronto, lo más largo que usted quiera. Vamos a ponerlo corto, estamos en el mes de abril. El 30 de mayo, usted caballero o usted mujer va a morir por su familia. O sea, que le queda solamente un mes. Mientras van pasando los días, usted quiere disfrutar de su familia. Usted quiere que lo entiendan, que lo amen, disfrutar porque sabe que va llegando 29, 28, 27, 26, 10, 9, 8, 7. Y llega un momento en el que usted sabe que va a sufrir la muerte porque ya se lo advirtieron. El Señor Jesús dijo, ha llegado la hora. Él ya sabía. Cuando entra uno de sus mejores discípulos, que mucha gente dice que fue el peor. Pero la Biblia no enseña que fue el peor. Al contrario, en cuestión de amistad, fue uno de los mejores que, dicho sea de paso, tenía hasta la cartera. La cartera, entiéndase, el tesoro de la administración de Jesucristo. Llamado Judas. El que traicionó al Señor. Tenemos a un Cristo en el Getsemaní orando. Está en el huerto orando, orando, orando. Pero no tan solo ora, sino siente agonía y de repente también siente aquella hidratación que viene. Y de una deshidratación que vienen a caer gotas de sangre. Gotas de sangre. Ya la presión espiritual estaba entrando en él. ¡Suerte! Entonces viene el mejor amigo traidor. Lo entrega. ¿Y le da qué? Un beso. Judas, con este beso, entregas al Hijo de Dios. Y usted conoce más o menos la historia en cuanto a Judas. Todo lo que pasó después por haber traicionado al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han sido traicionados por un amigo. ¿Cómo se siente? Por su mejor amigo. Por la mano derecha de usted. Que usted le confió en todos sus pensamientos. Todo, todo su corazón. Y de repente, como dice el dicho vulgar, le voltearon la tortilla. ¿Cierto o falso? Se siente uno que se quiere morir. Ahí existe el dicho, trágame tierra. ¿Para qué lo hice o la hice mi amiga? ¿Por qué? Bueno, eso estaba padeciendo Cristo. Y no una traición de palabras, sino venía una traición con unos acontecimientos que le vienen al Señor. Tremendos. Después de esa traición, viene el juicio a los hombres. Donde traen al maestro con el sumo sacerdote. A presentarlo, diciéndole, lo hemos tomado. Aquí está. Aquel que se dice ser el rey de los judíos. Mofándose. Esa noche, lo golpearon, lo abofetearon. Hicieron con él lo que quisieron. No obstante, siguió el transcurso del día. Viene también y lo trae a Pilato. ¿Se recuerdan que lo presentan a Pilato? Y Pilato que dice, no hay oculta en él, etcétera, etcétera. Oiga, no solamente vea la historia por encima. Vean a un Cristo que desde la noche se fue. No ha comido, está golpeado, sediento, abatido, solo, en un calabozo. Todos contra él. Bueno. Lo llevan a Pilato. Pilato dice, a Herodes. Al rey Herodes. Herodes también lo presentan ante Herodes. Se burla de él, se mofan, etcétera, etcétera. Lo mandan con Pilato nuevamente. Ahí es donde Pilato dice, pues bueno. Es donde se usa el dicho muy famoso. Y Pilato se lavó las manos. ¿Por qué? Porque ahora ya no él hizo el juicio. Sino lo presentó ante el pueblo. Y le dijo, ¿qué quieren que hagamos con él? Su misma gente gritó, crucifícate. Su mismo pueblo. Que si nos devolvemos a la historia. Donde yo puse a usted de ejemplo que iba a ser. Inmolado usted también. ¿Qué usted espera de su familia? No, no, no. No le hagan daño, por favor. Y que se llegue el día. Y que la familia de usted diga. Acábalo. Ya me tiene este aquí. Ya me tiene hastiado. Ya, llévenselo. Su mismo pueblo. Crucifícate. Pero pusieron una balanza. Qué burla tan grande. ¿O a quién quieren libre? ¿A un ladrón? ¿A un prófugo? ¿A un terrorista llamado Barrabás? ¿O al Cristo que se dice el rey de los judíos? A Barrabás queremos libre. Pero a este queremos crucificar. Hermanos. Podemos seguir con la historia. Pero quiero detenerme un poquito. Con nuestra vida. Sea que usted sea cristiano. O sea que no sea cristiano. Aún con nuestra vida. Todavía seguimos diciendo. Crucifícale. Yo no quiero nada con él. Yo no quiero que pise mi tierra. Entiéndase mi vida. O mi familia. Yo no quiero absolutamente nada con él. Dicho sea de paso. Prefiero las filosofías del mundo. Que representa Barrabás. Las cosas del mundo las quiero. Pero no quiero nada con este Cristo. A este desaparece. Débelo. Mátalo. Crucifícalo. Porque yo quiero vivir la vida. A como la iba viviendo. Este que ha venido. Que se dice ser el rey de los judíos. Este viene con otro sistema. Nosotros queremos un rey que venga y liberte. Que venga y liberte al pueblo. Queremos a alguien que entre en un corcel blanco. O en un caballo negro. Como rey con una espada. Imponente. Y que nos salve de la opresión romana. Pero no hubiera entrado en un burro. Entró en un burrito. ¿Qué es ese tipo de rey? No sabía. Que lo que ese rey estaba representando. Al entrar en un burrito. Era. Humildad. Era la máxima humildad. De representación de Dios. En Cristo. Como el Dios. O el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Humilde. Muchas de las veces. Hay una enseñanza. El animalito llamado burro. Es un animal despreciado. Es un animal de carga. Es un animal maltratado. En nuestros países. Que ese animalito. Tuvo la dignidad. De llevar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y que ese animalito. Siendo un burro. Orejón. O como le queramos hablar. De manera despreciativa. O peyorativa. Ese burrito. Fue más. Humilde. Obediente. Porque nosotros. Aún nosotros. No queremos cargar. Lo que Cristo es. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. No queremos cargar con Cristo. Así es que cuando. A veces nos dispongamos. A decir. Ese burro. Sabe que hay gente que. Ni podemos compararnos. Con un burrito. Porque ese burrito. Fue más digno. Que muchas personas. La flagelación. Ya lo trajeron. Ahora. Que es la flagelación. La flagelación. Son aquellos golpes. Con látigos. Que le hicieron. Los soldados romanos. Eran expertos. En esta materia. Las torturas. De torturar a las víctimas. Ellos flagelaban el cuerpo. Con un látigo corto. Llamado. Flagelum. O flagrum. Flagelum. O flagrum. Este estaba hecho. De tiras de cuero. Y en las pintas. Tenía rorros. Bolitas de acero. Y huesos de oveja. De tal manera. Que al golpear. Estos. Con este material. Tocaba la piel. Y que pasaba. Extraía. Los huesos de cordero. De oveja. Se pegaban. Se incrustaban. Padre. Por eso. De que les digo. La película. La pasión de Cristo. Pues tiene. Mucho. Se apega mucho. A la enseñanza bíblica. Que dicho sea de paso. Abro un paréntesis. El hombre. El actor. Que hizo. Esa película. Sufrió consecuencias. Le dijo Mel Gibson. Si tú te atreves. A hacer esta película. Vas a tener consecuencias. Hollywood ya no te va a querer. Lo corrieron de Hollywood. Porque estaba haciendo. Uno de los papeles. Más importante. En la historia. Y usted. Está oyendo. Que tiene que ver. Actuar como Jesús. Actuar como Jesús. En Hollywood. Hermano. Tiene peso. Ese hombre. Ahora es cristiano. No era cristiano. Él sufrió accidentes. En ese momento. Del. Del rodaje. De esa película. Hoy anda dando testimonios. Anda dando conferencias. Ese hombre. Por el cambio. Porque Dios se mostró. Él al estar haciendo el papel del Cristo. Él se estaba identificando. Y Cristo estaba hablando a su corazón. Diciéndole. Todo esto que tú estás haciendo. Aquí como un show. Es lo que yo hice. Cuando usted ya lo ve en la película. Usted ve que. Todo el infierno se levanta. Estos hombres. Los romanos. Tenían la mente cauterizada. ¿Qué es una mente cauterizada? Es una mente indolente. Que ellos le daban. Y le daban. Y le daban. Que dicho sea de paso. No fue la tradición judía. No fueron judíos los que lo golpearon. Treinta y nueve. O sea. Cuarenta menos uno látigo. Sino que fueron como ciento veinte. El latigazo. Por eso. Al Señor Jesús. Se le conoce. Su cuerpo. Como una. Llaca. Por tus llacas. Fuimos. Nosotros. Curados. Quedó destrozado. El maestro. Después de estas flagelaciones. Pues viene una corona de espinas. Aquella corona. Que le coronaron. Por usted. Y por mí. Que no solamente se la pusieron. Eran puntas grandes. Que succionaban. La carne. Y que tomaban un palo. Y todavía le dieron. Dura en la cabeza. Para que esas. O ellas. Las espinas. Se incrustaran. Y. Este hombre. Llamado Jesucristo. Sufrió. De un dolor de cabeza. Compulsivo. De unas migrañas. Compulsivas. La cabeza. Estuvo a punto. De estallarle. Todo esto. Está registrado. Científicamente. Ya se ha comprobado. La muerte de Cristo. Científicamente. Ahora tenemos. Después de todo esto. Ya tenemos al Señor Jesús. Latigado. Echo pedazo. Tenemos el camino. ¿A dónde? Hacia el Golgota. Al monte de la calavera. ¿Qué es lo que pasa allí? Donde seguramente tenemos a nuestro Señor Jesucristo muy débil en este caminar. Trasnochado. Sediento. Hambriento. Con una migraña aguda. Con un fuerte. Una fuerte hemorragia en todo su cuerpo. Casi en estado de deshidratación. Y por si fuera poco le ponen un madero en sus espaldas llamado estaurum. O sea que Cristo no caminó con la cruz. No tomó la cruz y la llevó completa. Él llevó un madero de una manera horizontal en su espalda llamado el estaurum. Ese palo que atravesaba. Que era un madero que cruzaba por su espalda en forma horizontal. Y al llegar a la cima de la montaña en el monte Calvario sus manos se clavaban estirando su brazo de un costado o de un extremo hacia el otro. O sea que al llegar ya todo cansado. Que aquí va otra enseñanza también para los que no tienen entendido. Que sale allí un José de Sirene. El que le ayuda. No le ayuda con ese madero en sí. Se la toma él. Sino que él va al lado. Cristo nunca dejó ese madero. Nunca lo soltó. Cristo llevó siempre ese madero. El sufrimiento fue completo. Siempre estuvo allí. Entonces al llegar a aquel lugar donde va a estar el otro madero que va ya de una manera vertical. Entonces ahí lo acuestan y empiezan a clavarlo. Lo clavan de una mano pero le jalan el otro. Le jalan el otro y le dislocan. Le dislocan la parte de atrás. ¿Para qué? Para que alcance a estirar y para que su respiración sea aún menor. Toda esta, toda esta, toda esta, esta trayectoria y todo este sufrimiento que trae es para que su muerte sea lenta. Lenta, para haber sabido el Señor si lo querían matar sin sufrimiento lo acaban, le cortan la cabeza, etcétera, etcétera. Pero todo esto tenía una cizaña, una artimaña de Satanás de hacerlo sufrir lentamente. Los clavos eran de 8 centímetros a 13 con un diámetro de 1 centímetro. O sea que eran clavos largos que atravesaron sus manos. Normalmente esta, esta, esta crucifixión se le hacía, no, no se le hacía a las mujeres ni a los políticos de ese tiempo. No se les hacía a ellos. Pero de ahí en fuera a todos los que eran ladrones, a todos los que eran asesinos, contra ellos arremetían con este tipo de, de crucifixión o de muerte. Entonces, la muerte de Jesús conlleva el haberse llevado nuestros pecados y nuestras enfermedades. Ahora, para ir concluyendo. Hasta ahí, hasta ahí Satanás, él se siente en victoria. ¿Por qué? Porque ha hecho del Señor Jesucristo como un trapo y lo ha venido arrastrando, arrastrando, arrastrando. Claro, obviamente todo esto iba padeciendo porque ya la profecía, ya lo había dicho todo lo que Cristo iba a hacer. Pero Satanás viene con toda la cizaña y la fuerza y él está contento. El Señor Jesucristo en el madero muere. Murió el viernes. Muere. Lo atraviesan su costado. Normalmente, cuando los reos de muerte no morían al estar crucificados, les quebraban las piernas. Agarraban un buen bate por allí y ¡tras! les quebraban las piernas con el fin de que murieran. Pero la palabra de Dios en la profecía decía que ningún hueso tenía que ser roto de él. Por eso ustedes ven en la película que va por allí queriéndole quebrar las piernas y no se las quebran. A los otros sí, sí se las rompen, pero a él no les rompen las piernas. ¿Por qué? Porque estaba profetizado de que él no tendría huesos rotos y iba a estar completo. Hasta ahí tenemos a un Cristo derrotado. Sí, porque nos han enseñado que Cristo en la cruz del Calvario tuvo la victoria. No, no, todavía no. Cristo no tuvo la victoria ahí. Ahí estuvo derrotado, crucificado, muerto, apaleado por Satanás hasta ese punto. El momento está de que viene, pasa el sábado, Satanás en su siesta, su siesta de tres días, celebrando con los demonios, nadie me pudo quitar las llaves de este mundo. Todavía tengo la autoridad. Todavía haré de este mundo lo que yo quiera. Pero de repente, pues cae la noche, llega el domingo. Al llegar el domingo, a muchos les he contado esta ilustración. La sepultura comienza a temblar. Empieza Cristo a levantarse de entre los muertos. Satanás le echa un ojo, lo mira y se preocupa. Porque sabe que cuando Cristo murió, todos los pecados del mundo, habidos y por haber de cada persona, aún de los que no nacen, hermanos. Todos los pecados del mundo fueron al cruz del Calvario, al cuerpo de Cristo. Ahí en ese momento, el Señor dijo siete palabras. Y una de las más aterradoras y conmovedoras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde ese momento que dice, ¿por qué me has desamparado? Es cuando el pecado entra en él. Porque una de las cosas que aparta al ser humano de Dios es el pecado. Y desde el momento que el Señor prueba el pecado. ¿Se recuerdan que se pusieron las tinieblas? Era el momento de Satanás. Aparentemente Cristo queda solo. Queda olvidado por el Padre. Pero viene una cosa en el sepulcro. Viene y de repente... Empieza a pasar algo. Satanás mira que se está levantando. Un Cristo. Corre a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que comienza a hablar? Porque Satanás, por si usted no sabe, le gustan las cosas legales, ¿sí o no? Legales. Se levanta y va hacia la presencia de Dios y le dice. Oye, Padre. Se está levantando Cristo. Que no fue el trato de que todo aquel que muriera en pecado. No se iba a levantar. Iba a quedar ahí porque va a estar muerto en su pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice el Señor Dios Todopoderoso al ángel Gabriel. Pásame libro de la vida. Tráelo para acá. Vamos a ver si el argumento de Satanás por lo cual él ha venido a pelear. Vamos a ver si en realidad tiene razón. Entonces, mira el argumento, empieza a abrir la Biblia. No, el libro de la vida. Y entonces le puedo pedir que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 22. Capítulo 2, versículo 22. Y ahí el Señor mira el libro de la vida. Jesucristo hizo esto y esto otro. Y cuando lee, se encuentra esta escritura que dice. El cual no hizo pecado, ni halló engaño, ni se halló engaño en su boca. Esto le dio la oportunidad al Señor Jesucristo de levantarse entre los muertos, tomar la vida, la resurrección y vencer a Satanás en su resurrección. A partir de ese momento, es de que nosotros podemos decir que él vive, él resucitó y la victoria la tenemos segura en él. A su nombre sea la gloria. Así es que todo aquel que reciba a Cristo como su salvador, es un hijo de Dios, hermano de Cristo y heredero de la vida eterna y de la salvación eterna. Así es que hermanos, yo le invito. Tenemos gente que nos visita. Y aún los que son de casa. Creo que es un momento para reflexionar lo que dice Juan 3, 16. Porque de tal manera, te amó Dios a ti y me amó Dios a mí. Que Dios, su único hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene la vida eterna ya? ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? ¿Usted sabe de que si Cristo viene en esta noche, usted se va con él? Aquí va otro paréntesis. Muchos creen en que esto va a existir o va a suceder. Muchos no creen. Yo solamente estoy diciéndole lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar y todo aquel que tenga bien pasar al altar, hágalo. Vamos a hacer una oración. Y si a aquel hermano, joven, señorita, etcétera, etcétera, le gustaría recibir a Cristo en su corazón. Creo que esta sería una fecha histórica para usted, para decir, yo recuerdo, recibí a Cristo en mi corazón un día de resurrección. Resucitó en mi corazón. Así es que incline su rostro y vamos a tener una pequeña oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por la victoria que nos ha dado, Señor, en tu resurrección. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí, recordando tu muerte, la resurrección y tu victoria, Señor, en contra del diablo y de sus tinieblas. En esta hora nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú en cada uno de nosotros. Que si aquí hay gente, Señor, que quiera hacer un compromiso contigo, o renovar sus votos, Señor, delante de ti, que este sea el día y la hora apremiante para que lo haga. Ya que dice tu palabra que hoy es el día de tu salvación. Señor, ayúdanos. Bendice a cada joven, señorita, caballero y dama, a cada niño, a cada niña, mi Dios. Necesitamos de ti. Perdona nuestros pecados y fluye en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén.